Buenos días, Paula. ¿Qué tal estás? ¿Estás contenta? ¿Qué es esto? ¿Qué vamos a hacer? ¿Y le vamos a poner los cordones? Vale, a ver, a ver cómo lo haces tú. Muy bien. Genial. Muy bien. Ahora lo tenemos que meter por la parte de abajo, porque agujerito nos toca. Lo metemos por debajo, mira, le giramos así y por este de aquí. ¡Muy bien! ¡Genial! ¿Y ahora cuál nos toca? ¿Por arriba qué agujerito nos toca? Nos toca este. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ese ya le tenemos! Ahora este le dejamos y nos toca este de aquí. A ver, ¿por cuál nos toca? Nos toca por arriba. ¿Y por qué agujerito? Por este de aquí. ¡Muy bien! Así. Ahora nos toca por el siguiente de abajo. Nos toca por abajo ahora. No, con este, con este. Seguimos con este. Este ya lo hemos hecho. Ahora nos toca este. A ver, colócale. Colócale tú. Por este de aquí. Por este. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Y cuál nos queda? Nos queda uno, Paula. ¿Cuál nos queda? No, por arriba. Por arriba. Genial. ¡Qué bien! Lo has hecho muy bien, Paula. Ya está. ¿Lo has hecho bien? Adiós. Muy bien.